Querido amigo Josep, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, nos preguntamos ¿por qué vamos a seguir viviendo en el diario?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? 20 gramos de aluminio, 20 gramos para controlar la población, 20 gramos de aluminio, 20 gramos Son increíblemente potentes. 20 gramos de aluminio. 20 gramos para controlar. Ancianitas. 20 gramos de aluminio. 20 gramos. Son increíblemente potentes. Ven y verás. Verás de aluminio. Ven y verás. Ancianitas potentes. Ven y verás. Verás de aluminio. Ven y verás. En España e Italia viven ancianitas que se van al carajo. Ancianitas que se ven metidos rayas. Ven y verás qué cantidad de aluminio hay en el suelo. Ven y verás. Ven y verás qué cantidad de ancianitas en el suelo. Ven y verás. Ven y verás. 20 gramos de aluminio. 20 gramos para controlar. 20 gramos de aluminio. 20 gramos. Son increíblemente potentes. 20 gramos de aluminio. 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 y verás ven y verás ven y verás rayas de alumín ven y verás increíblemente potentes ven y verás rayas de alumín ven y verás ancianitas que se habían metido rayas rayas de alumín rayas de alumín rayan